Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del Bentley Flyspur Reindeer A, como dice aquí el título, exclusividad para Papá Noel bueno, acá se trata de un one-off bastante especial creado por la compañía Maliner que rinde homenaje precisamente a Papá Noel o Santa Claus como quieran decirle en estas festividades y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Santa Claus o Papá Noel como quieran decirle o Viejito Pascuero como quieran decirle tiene el ardo trabajo de entregar regalos a millones de niños en todo el planeta para lo cual son necesarios diferentes renos que siempre cumplen, eso quiere decir, perdón, con su cometido a la perfección sin embargo, la automotriz británica Bentley quiere asegurarse de que Santa Claus esté más cómodo este año y se mueva mucho más rápido por lo que ha presentado un one-off bastante especial basado en el Flying Spur que recibe la denominación Reindeer A, bueno bueno, como sabemos esta denominación hace referencia al reno que preside en su parte frontal de la exclusiva del exclusivo sedán inglés y a su unidad de potencia de 8 litros que se esconde debajo de su capó en realidad lo que se tiene en imágenes es un encargo personalizado realizado a la filial Maliner de la compañía Bentley por parte del dueño del automóvil el resultado final es muy llamativo porque este Flying Spur se diferencia al resto de los ejemplares de su especie por lucir una serie de detalles estéticos totalmente únicos tanto en las secciones exterior como en la interior bueno, según si se comienza por la parte externa el Bentley destaca por lucir una carrocería pintada en un tono especial llamado Critted Wobble que se basa en el color Cricket Ball de manera que parte de la gama extendida de tono de la marca bueno, un patrón de diamante en una variante de colores grises que se extiende por la parte inferior del conjunto mientras que la fibra de carbono también tiene acto de presencia presencia al adornar los estribos laterales el alerón de la tapa del maletero o el difusor posterior bueno, la parte frontal presenta una franja dorada que baja a través del capó y conduce un adorno de oro impreso en 3D que representa un reno en movimiento el lugar de la insignia del motor que suele presidir los laterales del modelo Flyspur Maliner colocó al animal junto al 8 en la parte inferior de las aletas frontales el toque final viene de la mano de unas sugerentes llantas doradas con 22 pulgadas montadas encima de unos neumáticos P-Zero Olsicio marca Pirelli con respecto a la sección interior el gran protagonista es el color Cricket Ball que lidera la tapicería de la berlina británica con unas costuras doradas a modo de contraste y unos asientos bastante llamativos que incluyen el nombre de Santa Claus los paneles de las puertas y el salpicadero tienen incrustaciones blancas que representan escenas del polo norte mientras que el sistema de infoentretenimiento de información y entretenimiento muestra la lista de niños buenos y traviesos que Papá Noel sepa dónde entregar los regalos además las campanas del trineo suenan cuando el conductor aprieta el botón de arranque de la unidad de potencia bueno debajo de su capó se esconde una unidad de potencia biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 550 caballos y como par máximo tiene 770 nm y van conectados con una caja de transmisión de tipo automática de 8 marchas y un sistema de tracción total todo ello este sedán británico puede tener aceleración de 0 a 100 km por hora de tan solo 4,1 segundos y tiene como velocidad máxima 318 km por hora este registro es totalmente impresionante pero no es suficiente para entregar todos esos regalos en estas navidades por lo que Papá Noel va a seguir recurriendo a sus habituales renos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao